La reina de oros. Vamos a analizar esta carta. Por empezar, como sabemos, los oros están relacionados con el elemento tierra, así que es una mujer práctica que tiene mucha capacidad para generar recursos, ambiciosa. Generalmente la reina es una mujer adulta, sabe lo que quiere, también llena de recursos, sabe de qué forma utilizar su tiempo, tiene una devoción o por la familia o por la comunidad. Es una mujer que se encuentra asentada, que va a respetar lo tradicional. En el caso que esta carta salga al derecho por alguna otra pregunta, marca la figura femenina que puede generar posibilidades o laborales. O una mujer que ayuda para ese crecimiento o esa expansión. En el caso que una mujer pregunte, sale esta carta, está procurando este tipo de situación. No quiere perder el tiempo en el ámbito relacionado con los afectos, sino que busca asentarse a través de un vínculo que genere estabilidad. Así que marca la necesidad de prosperar de la persona, siendo una mujer ante todo práctica, que canaliza muy bien su energía, que canaliza muy bien su tiempo, representa los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Pero independientemente del signo, si la mujer pregunta, está vivenciando ese estadío, está procurando en este momento presente lograr asentarse en un vínculo afectivo, en el amor o en el ámbito laboral o profesional. La persona está además con la capacidad y con la perseverancia para lograrlo. Obviamente al derecho es una carta positiva. También muchas veces una figura de autoridad, una figura fuerte y representativa, que tiene que ver con esa capacidad de acuerdo a esa experiencia de vida. Siempre los signos de tierra, en este caso representada por la Reina de Oros, van logrando objetivos importantes gracias a esa paciencia o esa perseverancia. En el caso que saliera al revés, aflora lo negativo de esta figura femenina, muy pragmática en sus ideas, muy materialista. Todo lo hace con esa finalidad egoísta, solamente piensa en su propio beneficio. También la persona puede ser víctima o manipulada por una mujer de estas características. Siendo una figura que maneja un cierto poder abusivo, de ahí que la persona lo padezca. Así que pierde esa capacidad o esa generosidad de brindar oportunidades, sino que se convierte en una figura muchas veces opresiva. En el caso del amor, en el caso que pregunta un hombre, aparece una mujer que puede ser muy interesante, pero que después a nivel energético lo va a manipular, quitándole mucho más de lo que recibe. En el caso de una mujer, muchas veces vivenciando esa etapa de la vida, muchas veces dio mucho más de lo que recibió, en este momento siente que la vida tiene que compensar sus carencias y no tiene la capacidad de brindarse o de dar. Así que obviamente va a perder esa riqueza de esta carta al derecho. Siempre es un arcano menor, si bien importante en una tirada de tarot, ya que las reinas o las princesas representan las figuras femeninas, pero hay que analizarla en un contexto amplio, observando el resto de las cartas para poder dilucidar una interpretación más certera. Así que estas son unas características de la Reina de Oros.